¡Oh, oh! ¿Qué harás? ¡Oh, mil perdones, Donald! Quiero presentarte uno de los pájaros más excéntricos que en tu vida has visto. Se llama el Araquán, y anda como loco por todos lados. ¡Songo más clausco! ¡Mucho gusto! Le pusieron el nombre de Araquán por una cancioncita que canta, y que suena algo así. ¡Aaah!